Ahora siguen para presentarles el famoso Nacho Coronel Miren nomás esta, esta es la más grande y llamativa que he visto hasta ahorita, miren nomás Ahí está la Rafa cantando Ahora siguen la de los Antrax, los famosos Antrax de Pancho Arce Me voy a presentar, muchos me conocen como Kevin por acá Sigo un león Vamos chavalones, empezamos al primero, nos vamos a ir a las siguientes tumbas Dicen que ahorita hay un funerario que están haciendo, andan velando a alguien ahorita Entonces tenemos que tener cuidado y andamos grabando con el teléfono por eso mismo Que no quieren aquí la gente que se anda grabando tanto Entonces aquí vamos a grabar lo más que se pueda Aquí andamos ya llegando al famoso Jardines de Lumaya Aquí andamos en la tumba del señor Botas Blancas Hay que arrimar acá la cama Ahí está su sobrino Ahí están las flores Del amigo Arturo Beltrán Liva El Botas Blancas, famosísimo Mira nomás Que monumento Mira que chimanería Aquí Marcos Arturo Beltrán Liva Señor de señores Aquí vamos arrancando Los favoritos, los pingüinos, los hersis Aquí está la famosa suegra del Mayo Zambada Ahí nomás Voy a mostrar el Un momento Estos parecen casas Aquí de un lado está Arturo Beltrán Liva Y aquí está la suegra Del Mayo Aquí está la tumba del famoso Borrego Al corrido de los tucanes Era muy pobre allá en Tierra Blanca Y hacía mandados para comer Hasta que un día le dieron droga Y poco a poco empezó a vender Tenía valor e inteligencia Y se hizo rico en un dos por tres Los grandes jefes Lo respetaban Porque era gente Fina y derecha Estos famosos Borrego Y aquí andamos llegando Con el famosísimo Lamberto Quintero Uno de mis corridos favoritos De Antonio Aguilar Ahí nomás Ahí anda el señorón Lamberto Quintero en su caballón Ahora sí Los monumentos grandes Chavalones Dicen que esta es la tumba Del huero lobo Y para acá Están a quedar sorprendidos Parece una iglesia ¿Verdad, abogado? No manches, güey Esto es de la famosa Familia de los Morales Estos Morales eran unos Muy pesados Mira nomás Ay, cabrón Hijo de su madre Dicen que aquí le van a poner Un caballo Que era del señor Postizo En el puro medio Un caballón Bailador Mira nomás No manches Pues La neta Ni me la puedo creer De tan grande Que es esta madre Mira Cabrón La neta Los jardines de la maya Si es como dicen En las películas Y las series De que es una chingonería De panteón Déjenme mostrarles aquí De enfrente Y nomás Pa' que vayan Y digan Que en Sinaloa Los grandes Se entierran Como los grandes Alex ¿Cómo ves En específica Esta tumba? Yo ni la considero Tumba De lo que yo estoy acostumbrado Yo la considero Como un Imperio Una iglesia Pero mira Pero mira Esta es la magnitud De lo pesado Que estaba haciendo Por sus morales O sea Hay que seguirle Para acá Por este lado Tenemos a El doctor Fonseca Hermano Del neto Fonseca Tiene su correo famoso Lo vamos a buscar Y lo vamos a poner aquí Para que lo escuchen Que le acercamos Aquí está Abelardo Retamosa Un compadre Que fue del Chapo Guzmán Ahí está Mi famoso Atlante Otro personaje Grande Para que la gente Se pueda identificar Vamos a tratar De ir metiendo Las rolas De cada Personaje Así para que Se den Una idea De quién Son estas personas Más fácil Se identifican Así Hay que seguirle Y aquí señores Está la tumba Del famoso Chalo Araujo El papá Del protagonista Del corrido Que está ahorita Más sonado De todos Chalito Chalo Araujo Mira nomás Que asomón ¿Cómo ves Bogart? Parecen casas Bueno mami Nunca he visto Esto en mi vida Vamos a ver Ahí está El chalo Araujo Chalo fue este De la derecha Su carnal A la izquierda Ahí están los grandes De la mafia Que han escuchado Tanto en corridos Por fin Por fin Lo están conociendo Chavalones Aquí en El jardín De Romayo De Quilera Ahí está La tumba De Adolfo Beltrán Hermano Del Julio Beltrán El chalo Aquí sí Tienen cerrado Con cartado A ver Si hay una foto Que se puede ver No se ve nada Pero mira nomás Wow Aquí está la tumba Del famoso Chapo Barrial Ahí vamos a poner El corrido Para que lo escuchen Y ahora por este lado Tenemos a la tumba Que está directamente Del otro lado Del amigo Mario Aguirre Otro personaje Camarísimo Si ven Aquí las flores Que les mando Mira Si vieron En las afueras Aquí de este Panteón Hay una avenida De pura Pura gente Que vende flores Pero exagerado Que dices Ay carmán Parece tianguis Como si fuera de comida Pero de puras flores Aquí vamos llegando A la tumba Pandosa Como somos Familia Este gran personaje Directamente Del famoso M1 Manuel Torres Que chulada la verdad La primera topa Todos patrullaban Tenía como 30 camionetas Formando las caravanas Un chaleco Y los rincos Y los cortos Para trazar de volar Es tan famoso Aquí les vamos a poner un corrido A este gran personaje De la mafia Sinaloense Oye y aquí le ponen Un doble piso Para que la gente Pueda venir a cotorrear Me imagino Y aquí queda el famoso Chema Ahí está otro Personaje muy famoso Mira nomás Miren nomás que castillo Wow Aquí andamos con el famoso Carlos Bazúa Que le apodaron El rey del cristal Aquí nomás Es un corrido muy famoso También Les lo vamos a mostrar Ahí tenemos los personajes A ver enfócate En los Cuatro personajes Que son de la familia Tiene la basura Ahora siguen Para presentarles El famoso Nacho Coronel Y aquí está La tumba Del hijo del animal El hombre michoacano Que fue más querido Para la gente Sanloense Aquí le vamos a poner El corrido También del Creo que se llama El cachorro del animal Es que te da la vida Por Roberto Tapia Miren nomás esto Ahora les presentamos Al Demonio de Tasmania Se le decían a este hombre El hijo de los famosos Azules Paragosa Demonio de Tasmania Atacaban y apodaban El demonio de Tasmania Juan Ignacio viviste la vida Reírse Nunca te gustó Después Trabajaste sin descanso Transitaste por todos los volevares En tu carro Un Ferrari Un Lamborghini Y un Camaro Trabajaste sin descanso Ráfagas de rey de cuervo Otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar Desde muerte Cuando oyeron la noticia Quien Cuyacán capital En forma muy elevada Aquí vamos a poner el corrido De Julio Beltrán Aquí está recién enterrado El amigo el azulito El famoso azulito Que acaban de enterrar El hijo del azul Aquí vamos a poner el corrido Vamos a tratar de buscar un poco de historia En internet Más de la familia Para que puedan ver Con todo respeto Aquí está el monumento Aquí andamos Ahora sí En la de los Antrax Los famosos Antrax De Pancho Arte Y ahora seguimos con los Antrax Con el famoso Dorian El corrido A la fuga del Dorian Tiene un segundo piso Para las familias Que nos puedan venir A pasar la tarde Esta tumba Es la del Chapito Ayón Aquí está la tumba De la esposa Del chino Antrax Con todo respeto Andamos visitando Su tumba Miren nomás esta Esta es la más Grande Y llamativa Que he visto hasta ahorita Miren nomás Como dicen aquí Los de Sinaloa Alla verga Miren nomás Aquí está la tumba De los hermanos Del Chapo Guzmán Señores El famoso Chapo Guzmán Seguimos Ya lo vamos a acabar